El ejemplo japonés es elocuente, el ejemplo tailandés también es muy importante, antes de la involución que sufrió la experiencia tailandesa. Gracias. Quisiera agradecerle por esta intervención. Tengo ciertas reservas acerca de lo que acaba de decir sobre la participación de los marroquíes en lo que se refiere a la aprobación del texto constitucional marroquí. Creo que no tenemos que dar por sentado nada. En este momento, en Marruecos, se trataba de un referéndum crucial, un referéndum decisivo, y se siguieron métodos un poco ortodoxos, como por ejemplo hacer constar nombres de personas que no se habían presentado en los colegios electorales. Hubo manipulaciones en este sentido, pero da igual el porcentaje. Da igual cuántas personas dijeron sí a la Constitución. Lo más grave para mí fue la manipulación de la tasa de participación. Yo personalmente tengo la impresión de que con mucho el 30% del electorado marroquí se presentó en los colegios electorales y no el 71% o el 73%. Yo estaba ahí en Marruecos y seguí de cerca el desarrollo del referéndum. Estoy de acuerdo con usted en lo que se refiere al carácter horizontal y vertical de una sociedad. Ahora mismo estamos en una fase irreversible. La sociedad es horizontal, ya no es vertical. La gente se expresa con más facilidad. Las ideas circulan con más facilidad. Las nuevas tecnologías ayudan a la comunicación, los canales que emiten por satélite. Por lo tanto, ahora mismo estamos viviendo en una nueva sociedad. ¿Cuál es el problema? Esta sociedad necesita un paso diferente o adicional. Pasar de una sociedad vinculada a un jefe, o sea, la sociedad vertical, a una sociedad completamente democratizada que se basa en valores palpables. Y el problema que tenemos hoy por hoy en Marruecos consiste en intentar pasar de una sociedad vinculada a la persona del rey, pasar del culto a la persona del rey. Entonces, necesitamos pasar de este esquema a otro esquema completamente diferente y dejar de depender de un jefe absoluto y movernos en una sociedad que se basa en valores. Pasar de la oligarquía a la democracia. En eso consiste el paso que hay que dar. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es, según usted, la mejor manera de acompañar, de apoyar este movimiento con el fin de tener esta sociedad horizontal, sea a nivel de la comunicación, como a nivel de la organización o la instauración de los valores democráticos? Y gracias. En lo que se refiere a las estadísticas, yo personalmente carezco de datos. No sé si había observadores en los colegios electorales. Por lo tanto, sería muy difícil saber cuántas personas participaron al final. Y vamos a entrar en la especulación pura y dura. Creo que la tasa del 73% es exagerada y que el 98% del sí es un problema. Plantea problemas porque nadie se ha equivocado. Entonces, eso quiere decir que nadie se ha equivocado, que hubo una unanimidad en lo que se refiere a la aprobación, a la sanción del texto constitucional. Por lo tanto, yo prefiero no hablar de cifras. Usted acaba de plantear un problema muy serio, la aproximación interdisciplinar. Yo he hablado como politólogo. ¿Cómo podemos salir de un régimen autoritario a otro tipo de regímenes? Hay que modificar los parámetros de una ecuación que une un grupo autoritario y fuerzas democráticas. Por lo tanto, tenemos que integrar a la sociedad civil también. Y en este sentido, tenemos una serie de herramientas que hay que utilizar. Falta también una dimensión muy importante. Y para salir de esta situación, pues creo que no hay secretos. Hay que integrarse en este mundo globalizado. Hay que recurrir a todos los medios que garantizan la seguridad humana, tener un buen sistema educativo. Y usted tiene razón. Es algo que nos falta. Y por eso no hay recetas. No hay recetas. La respuesta está en su propia pregunta. Tengo la impresión de que nosotros estamos erigiendo a estos medios de comunicación, las redes sociales. Le estamos dando una importancia quizás exagerada. Estos medios están fuera del alcance de los regímenes árabes. Pero estas herramientas no pueden llevarnos o aportarnos la democracia. Son herramientas. Son herramientas que no pueden crear un movimiento. Pueden tener una influencia sobre la cultura política existente. Pueden allanar este campo político introduciendo valores liberales. Introduciendo una cultura política profunda, sobre todo. Solamente dos preguntas más. Los cursos continúan. Tenemos que hacer esa restricción porque los cursos siguen en diferentes sedes a las once y media. Y no tenemos más tiempo. Estoy yo aquí. Aquí, aquí. Elena. Buenos días. Enhorabuena, sobre todo, por su conferencia, que yo personalmente considero muy clarificadora. Y a mí me han resuelto muchas dudas. Pero yo le quería preguntar, no quiero perder la ocasión de preguntarles por su opinión sobre las relaciones bilaterales con España, Marruecos-España. De la instrumentalización que los gobiernos de ambos países hacen de las dificultades de estas relaciones. Y sobre todo de cómo puede influir o cómo influye en la opinión pública de ambos países y en qué medida contribuyen al deterioro de esas relaciones. Sufrimos, en castellano, una frase. Sufrimos de la complexidad de la proximidad. Estamos sufrimos de las complejidades de la vecindad. Y debido a esta situación, tenemos una serie de expedientes o de asuntos de casos completamente paralizados y pendientes. El problema de Ceuta y Melía, el problema de la inmigración debido a la vecindad también, Ceuta y Melía también, debido a la proximidad geográfica. Tenemos también el problema del Sáhara Occidental. El Sáhara para nosotros, Sáhara Occidental, según ustedes. Porque se trata de una historia común y en tanto que el país que administró ese territorio, España, pues se siente responsable de la población saharaui. Lo que ustedes llaman pueblo, nosotros los llamamos habitantes. Son dos perspectivas diferentes. Tenemos un problema del narcotráfico también. ¿Cómo hay que proceder con el fin de resolver todos y cada uno estos problemas pendientes? ¿Cómo tenemos que comportar con el fin de evitar que estos problemas afecten las relaciones bilaterales entre Marruecos y España? Yo creo que hay que seguir hablando. Debe haber grupos de trabajo que se reúnen con el fin de comentar estos problemas pendientes. Y debe haber un intercambio fluido y continuo de información sobre estos problemas. Yo, personalmente, en tanto que marroquí, me gustaría que España se comporte con Marruecos de la misma forma que se comportó en América Latina. Ustedes participaron de una manera eficiente en lo que se refiere al avance económico de esta parte del mundo. Y yo, personalmente, me gustaría ver una relación de partenariado en ese sentido entre Marruecos y España. Marruecos tiene la mirada puesta en Europa y no debe tener un solo punto de entrada a Europa, París. Tiene que ser París, Madrid, Roma. Y yo creo que cada una de las dos partes tiene que hacer los deberes. Nosotros tenemos deberes pendientes y ustedes también. Yo no sé si hay una pregunta allí que no se puede abrir, si no, pues conversamos con ustedes. Sí, perdone. Bueno, vamos a ver, yo quería preguntarle una cuestión que me parece trascendental. Ha hablado de una sociedad que el mundo ha cambiado, que estamos en una… Ha hablado que el mundo ha cambiado, que estamos en una sociedad horizontal. Bien, yo le pregunto, no solo en Marruecos, dadas la complejidad y las distintas diferencias específicas entre cada país, cada zona del mundo árabe en todos los sentidos. Bien, esa trascendencia, esa posibilidad, esos movimientos sociales que han surgido y que, bueno, puede ser, se explica en una sociedad más horizontal, que surjan los movimientos. ¿Existen en los distintos países, entidades, estructuras, poderes que puedan canalizar esas fuerzas que han surgido para posibilitar el cambio democrático? ¿Cómo lo ve? Y en concreto en distintos países. Y si está preparado el mundo árabe para asumir con todas las consecuencias un mundo democrático, en realidad, por ejemplo, en Argentina, o en determinadas zonas y en determinados momentos estarían dispuestos a asumir, por ejemplo, que un partido, una entidad, una fuerza islámica radicalizada entregarían el poder, ¿cómo reaccionaría Occidente en ese supuesto concreto? ¿Qué es lo que ocurre o cómo se va a canalizar ese pretendido triunfo que efectivamente ha existido en Egipto o en Túnez? ¿Realmente ha habido un cambio de poder? ¿Estamos ante un disfraz de la democracia? ¿Sigue dominando el ejército? ¿Siguen dominando las fuerzas oligárquicas? ¿Y qué fuerzas de oposición suficientes hay para invertir, para convertir realmente eso en una democracia? Si una concepción liberal, como la que tiene, o unos valores liberales, como lo que está pregonando, no pueden suponer o no supondrían un freno...